qué tal amigos hoy les traigo un nuevo vídeo de lo cual les quiero hablar sobre bueno aquí les estoy mostrando esta pecera donde tengo solo betas hembras ustedes pueden ver que hay betas hembras de diferentes tamaños lo que quiero mostrarles ahora es las betas hembras que yo ocupo para la reproducción para poder seguir trabajando alguna línea que tengo ahí o como más que todo quiero enseñarles de qué tamaño yo elijo las hembras para poder empezar a ponerlas a reproducir como pueden ver ustedes hay distintos tamaños por ejemplo están estas que ya son adultas que están muy grandes que igual a veces las ponemos a reproducir pero para mí el tamaño ideal y la edad ideal de la cual yo las pongo a reproducir es de 4 a 5 meses les voy a mostrar ahorita una hembra que tiene esa edad que por cierto ahí la vamos a separar para reproducir esta es una ella tiene 4 meses ya tiene cuatro meses ahí en la pancita le pueden ver como un puntito blanco que es el órgano opositor que ahí pues podemos ver que ya se le puede marcar bien ahí se le ve creo en la pancita este ya vamos a empezar a alimentar la lavamos yo lo que hago lo que les quiero enseñar lo siguiente es de que yo cuando la voy a poner a reproducir lo que hago es separarlas y embotarlas las dejo así unos 10 días 5 días y ya luego las pongo a reproducir le doy de comer dos veces al día y ya la pongo a reproducir verdad este lo que les quiero mostrar es eso ahora cómo lo hago yo igual ya les he subido un vídeo de cómo preparar nuestros nuestros peces para la reproducción y ustedes ahí pueden ver también cómo lo hago este lo que les quiero mostrar es eso que ustedes vean el tamaño para mí ya ideal para ponerlas a reproducir que es a partir de los cuatro meses este y quiero que ustedes lo vean el éxito que se tienen con cuando ya elegimos en brita así voy a elegir una juvenil y voy a elegir una adulta cuál va a ser la adulta que voy a elegir va a ser esta vamos a elegir esta o vamos a elegir a la a la de un vito vamos a elegir a esta dumbo la vamos a separar vamos a elegir a la dumbo vamos a hacer tres elecciones mejor vamos a elegir a la esta la orange vamos a elegir esta esta delta este delta vamos a elegir a ella ella ya es adulta lo que quiero es enseñarle la diferencia entre reproducir a una juvenil y a una adulta qué beneficio se tiene y cómo es este este cómo se llama el no la reproducción sino que quiero que ustedes vean de qué es lo mismo a veces incluso las juveniles hasta siento que ponen más huevos que las adultas pero lo que les quiero mostrar es que ya de cuatro meses ya podemos ya podemos poner reproducir a nuestros a nuestras betas hay otra que vamos a poner que también es de las juveniles es esta miren quiero ver esta esta vamos a poner a reproducir esta también que tiene cuatro meses está muy linda la verdad me gusta el color de ella este a ella la voy a poner a reproducir con él ella es una línea que vengo trabajando de betas de este color verde la voy a poner a reproducir con su sería su quiero ver con su abuelo digamos la vamos a poner a reproducir este ya les voy a mostrar el macho en otro vídeo no ahora ahora sólo quiero mostrarles este vídeo del tamaño que yo ya las pongo a reproducir a la beta si tú tienes una beta de este tamaño alrededor de cuatro meses o cuando compres una beta le pregunté a la persona a que se la compraste qué edad tiene y todo este si te dice que tiene cuatro meses y voy a la vez así si vos ves en la pancita se le ve como un punto blanco ese es el órgano opositor de la hembra que cuando el macho hace presión en ese del anillo los huevitos salen por ahí creo que lo logran ver ese puntito blanco ahí es donde vos cuando 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 vos vayas a hacer una elección o separación de tus peces ahí puede ver que las hembras tienen siempre ese ese es el órgano nuevo opositor de ella eso te entender que ejemplo verdad así que voy a elegir a ella y voy a elegir a la blanca que ya les enseñó ahorita anteriormente en la voy a separar y la vamos a empezar a preparar para para la reproducción este van a ver vamos a esperar de aquí quiero ver 10 días vamos a dar 8 días le vamos a dar la vamos a separar este y ustedes van a ver cuando ya nos pongamos a reproducir que vamos a tener un gran ex ok ya separamos a las a las betas hembras este ahí está la verde y le pusimos ya su hijita de almendra y aquí está la blanquita miren este lo que quiero que vean es de que le hemos puesto en unos envases donde ellas no pueden estarse viendo con ningún pez están pintados no se pueden ver con ningún pez este así la vamos a tener por por ocho días la vamos a alimentar dos veces al día que igual ya les voy a mostrar este como la vamos a alimentar dos veces al día durante ocho días y luego vamos a empezar a igual al macho lo vamos a alimentar dos veces al día este ahorita bueno ahorita no les voy a mostrar el macho sino que se los voy a mostrar este ya cuando los pongamos a reproducir para que ustedes los vean verdad ahorita lo que me interesa es más que todo mostrarles las hembras de qué tamaño las podemos poner a reproducir ya por eso les voy a hacer una reproducción de una beta hembra juvenil y de una beta hembra adulta a ella le vamos a poner un beta macho adulto y ahí igual un beta macho adulto después en otro vídeo les voy a hacer una reproducción de betas macho juveniles que ustedes vean que a partir de de seis meses ya el macho ya o cinco meses ya lo puedes poner a reproducir sin ningún problema pero ahora les quiero hablar más que todo sobre las hembras y es de que ya de esta edad ustedes pueden ver el tamañito que ella tiene ya van a ver que se reproducen y las ponen una gran cantidad de huevo yo de esta edad ya empiezo a reproducir a las hembras y he tenido un gran éxito la verdad y igual con las adultas verdad así que bueno voy a dejar hasta que este vídeo sólo quería mostrarle ahorita los del tamaño y en el próximo vídeo que haga les voy a mostrar voy a hacer un solo vídeo de los ocho días alimentándola dos veces por día y también cuando lleguemos a la reproducción así de que este no te perdas estos vídeos si te gusta reproducir betas te va a ayudar mucho este te va si quieres igual si quieres este empezar ya con la reproducción si tienes alguna beta juvenil mira este vídeo te va a ayudar vas a ver que se tiene un gran éxito y bueno espero estén pendiente este muchas gracias a las personas que siempre me apoyan que siempre me preguntan que siempre este tienen alguna duda déjenme decirle que yo siempre les voy a contestar me pueden preguntar en los comentarios cualquier cosa yo siempre voy a responder así de que estés pendiente de esta saga de vídeos que voy a hacer sobre la reproducción de una beta hembra adulta y una beta hembra juvenil si te gustó el vídeo dale like y no olvides suscribirte al canal